Culminamos la tarea de ahorro para la realización de la obra social en favor de los niños ubicados en un sector marginal de la ciudad de Cincelebro. Tuvimos la idea visitando una mañana un centro de distribución de flores y arbustos. Nosotros observamos que en ese sitio vendían alcancías hechas por parte de los artesanos en barrio y pensamos que era la ocasión para proponerle al equipo que pudiéramos hacer un emprendimiento semanal de mil pesitos con el propósito de que al final del año tuviéramos unos recursos que nos permitieran atender una población a efecto de intervención misional de la entidad. Esa iniciativa fue acogida con menis plácito, con entusiasmo por todos los servidores de la territorial, funcionarios de planta, contratistas, funcionarios de servicios generales. Y hoy culminamos esta actividad. ¡Que lo rompa! 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 Gracias.